Muy buenos días, este video es para ir por unos muchachos, unos chavalos a los que están en condición de calle que les hicimos llegar unas ayudas, cuando yo les lleve las ayudas el sábado uno de ellos me comentó que si conocía a alguien que quisiera que le limpiaran el terreno entonces después de que entregue la ayuda, me mandó un mensaje, un suscriptor, de hecho el que compró el terreno pidiéndome que si conocía a alguien que limpiara terrenos, entonces me acordé de que él me dijo que él quería limpiar un terreno entonces ya le dije que pues estaban ellos, entonces me dijo que estaba bien y ahorita ayer ya les avisé, les avisé que ahorita, de hecho ahorita voy para allá, ahorita son las 7 de la mañana ahorita es martes y mañana miércoles quiero entregar una ayuda que me mandó Frances Villagrán de hecho ya me mandó el dinero, ya me mandó el dinero y mañana ya hablé con la familia ella me dijo que se le entregara una familia, entonces ya tengo la familia, ya hablé con la familia y ellos están de acuerdo de que si van a dejar que yo grabe en su casa para que mi suscriptora vea que si, que la ayuda si está llegando entonces también este video es para que la familia de este de, como se llama de ahora se me olvidó el nombre de, de Ángel, de Ángel y de Miguel de hecho Miguel el apellido de él es Núñez, Núñez García creo entonces si alguien llega a ver este video y llegan a verlos de hecho por eso es que quiero traerlos aquí conmigo para que si algún familiar, algún conocido los conoce pues le hagan saber a sus familiares para que vengan por ellos porque si están corriendo mucho peligro ahí donde están viviendo entonces ahorita voy para allá y ahí los voy a grabar entonces pues bueno aquí ya vengo con Miguel, ya me encontré Miguel vamos a ir a, vamos a chambear no Miguel, vamos a ir a limpiar un terreno ¿no? vamos a ir a hacer un jalecito para chulbear ahorita, ahorita se va a necesitar un desayunito ahí en la, ahí en el terreno y yo me voy a ir a, a comprar un mueble y este, y al rato le voy a traer un pollo que, pues esta ayuda nos la mandó Juan e Isabel de ya de Finis pues muchas gracias a, a Juan e Isabel ahorita vamos a ir a, vamos a ir a limpiarle su terreno ahí los voy a dejar a ustedes y yo, yo voy a, voy a ir, voy a ir por un mueble voy a ir por un mueble y al rato voy a ir por ustedes ¿está bueno entonces? si, si le vamos a echar ganas ahí por terminar de volar pues vamos a darle entonces nos vemos en el terreno ahorita bueno pues aquí venimos al Home Depot fue una herramienta que me hacía falta entonces pues ahorita ya de aquí no vamos a ir para allá que ya está listo para chambear listo ya dale un rato si, está suave el día lo bueno que, que está pues está suave, no está haciendo frío van a chambear a gusto allá si, ahorita yo ahorita los voy a, los voy a dejar ahí y este pues ahí se ponen a chambear desayunan para quedar en fuerza y al rato le voy a llevar un pollo entonces pues muchas gracias a Isabel y a Juan que nos hicieron llegar esas, esas ayudas este mañana miércoles voy a, este a llevar la, la otra ayuda ya que me desocupo de este compromiso entonces pues ahorita vamos para allá para el terreno entonces y ya nos vemos ahorita pues aquí estamos en el terreno aquí ya andan los aquí andan los chavalos nomás que se están echando un taquito ahí para un desayuno para agarrar fuerzas este pues todo esto es lo que van a limpiar todo esto aquí los voy a dejar yo ahorita más al rato voy a venir por ellos pues este árbol también lo van a tener que tumbar y pues ahí están desayunando y pues ahorita yo vengo por ellos ahorita más tarde como a la una o dos de la tarde pues voy a venir por ellos pues gracias a ellos ellos tienen un trabajito ya y este es el terreno está bastante grande pues es todo el terreno es un terreno está en esquina y tiene esta vista una vista muy bonita ya se mira a Estados Unidos Nueva de Arizona la línea y pues yo los voy a dejar voy a ir a voy a ir a comprar un mueble llevarlo para la casa y más al rato vengo por ellos les voy a comprar un pollo para que coman y ya en la tarde ya los voy a llevar allá a donde están ellos y pues muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por los que ya son tres suscriptores más que quieren ayudar de hecho una suscriptora ya me mandó me mandó mil pesos para comprar una despensa entonces mañana miércoles tengo pensado ya entregarla comprar mañana la despensa y ya entregarla y ya este entregar las otras ayudas que me mandó Juan falta entregar la leche la leche en polvo para niños recién nacidos si usted es de aquí en Logales si es algún algún suscriptor o si no está suscrito háganmelo saber en los comentarios sabes que aquí yo tengo una conocida una vecina que tienen un niño y que necesitan háganmelo saber en los comentarios para hacer llegar esa ayuda también pues a ellos a los de condición de calle estos muchachos que andan aquí les hicimos llegar pantalones y chamarras y suéter pero todavía nos queda ropa para niños que también que tenemos que hacerle llegar a alguna familia que necesite y tenemos alguna despensa también poquita despensa entonces pues muchas gracias muchas gracias si usted quiere apoyarme lo hace saber en los comentarios y este pues ahí nos vemos en los siguientes videos muchas gracias pues muy bien aquí estoy en la casa ya ya fui a dejar a los chavalos allá están limpiando en el terreno y estos son los muebles este fue el mueble que fui a traer esta es una una alacena estos muebles los piden mucho se venden se venden mucho estos muebles y ahí está un comedor ese comedor lo conseguimos el domingo el domingo que fuimos a llevar la la ropa allá a los muchachos que vienen en condición de calle nos encontramos este comedor ya hoy queda y estos los tenemos que pintar chocolate color chocolate como esta cajonera así nos llegó de otro color y la pintamos chocolate y así es como la gente los pide color chocolate y si yo tengo ahorita estos tres estos tres muebles para este fin de semana ya quedan de hecho ahorita me van a traer otra otra alacena de esas y lo que más se venden son las alacenas comedores y cajoneras y allá andan los muchachos allá andan trabajando así los alcanzo allá andan limpiando ya hasta como las 12 una voy a ir para allá con ellos a llevarles la la comida y una de las ventajas de 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 estos terrenos de estas casas es que pues pueden poder pueden poner su jardincito aquí por ejemplo aquí tengo nopal aquí en nopal ya está floreciendo aquí llaman los nopalitos estos y este es geranio ese es geranio ya está floreciendo pues siempre la libraron con el frío enero y febrero hizo mucho frío y estas son las sábilas y aquí tengo el té y está una mata de tomate aquí en medio esa mata de tomate se salvó porque está entre entre el entre el té de limón el té de limón la protegió del frío y ahí está otro nopal aquí aquí está otro geranio ahí está aquí está ¡Gracias! 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 Pues ahí quedó ya Nada más que estas ramas son muy duras ¿Qué árbol es ese? Mezquite Ah, es un mezquite, está muy duro Todos los esos hay muchos mezquites chiquitos, ¿verdad? Están bien duros Sí, pues esos Estos Estos arbolitos Son muy duros Necesitamos un machete Más afilado, una sierrita Un serrucho de mano El serrucho de mano También se puede Con ese se puede Pues ya Ya se viene un poco ya más limpio ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué? Le tuve que ayudar a Enrique porque Se nos rajó el este El Miguel No sabemos si le pasó algo Vamos, vamos a ir rápido ahorita A buscarlo Esperemos que no haya pasado nada ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Tenía muchas ganas de chambearlo Órale, entonces Pues vámonos para Espera que no haya pasado nada O sea que fue Fue la tienda y ya Ya no regresó Ya no vino Ya no vino Que te fuiste Iba con unos cigarros Y ya no regresé Hijo de la No, pues vámonos para Ojalá que esté allá Que no le haya pasado nada Está mejor que Que se haya ido por cualquier motivo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, porque Está lejos de aquí para allá Sí, está lejos Sí Sí No, no creo que se haya decidido irse Sí, ¿verdad? No, pues entonces Vamos, vamos Sí Vamos entonces para Sí Ya viendo que está allá Que está bien Ya no Vamos Bueno, pues nos vamos a ir Y así ya más o menos quedó Y aquí le ayudé a Enrique ¿Enrique va? Sí Aquí le tuve que ayudar a él Para avanzar un poquito más Pero ya, ya pueden venir a tomar las medidas Y ahorita pues andamos con el pendiente de Miguel Nos vamos a ir rápido Esperemos que esté allá donde Donde él está Nos vamos a ir de volar entonces para allá Bueno, nos vemos allá Pues muy bien, aquí estoy en la casa Yo fui a dejar a Enrique Pues allá, allá donde viven Y pues Miguel desde temprano Pues se fue Se fue, pero Nosotros pensamos que se había ido para allá Entonces yo fui a las 12 más o menos A llevarle la comida Pero resulta que no estaba Resulta que se había ido desde la mañana que lo dejé Desde que yo me fui Entonces Pues le dije a Enrique pues te voy a ayudar a terminar aquí Entonces me puse a ayudarle ahí Agarré con el machete y lo que pudimos hacer Aventajarle Ya... Este Enrique ya le había avanzado algo ahí Allí el terreno Entonces... Pues... Ya nos fuimos para allá a buscar a Miguel Le dije, ojalá que no le haya pasado nada Entonces fuimos Y resulta que pues no, no había llegado allá No estaba Entonces... Le dije, no, pues te voy a dejar mi número Para que me hables cuando llegue Me avisas para... Para ya estar más tranquilo No hay problema que se haya venido Le digo, no hay problema El problema ahorita es que... El problema es que esté bien Ojalá que esté bien Que no le haya pasado nada Entonces... Ya le dejé mi número de teléfono Para que me... Para que me marquen Este... Pues muchas gracias Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los que hacen comentarios De hecho, ahorita... Ya hay tres suscriptores más que quieren ayudar De hecho, una suscriptora me... Me mandó mil pesos Para comprar una despensa Mañana miércoles Mañana miércoles Creo que en la tarde Voy a ir a comprar la despensa Voy a entregarla Ya les hablé por teléfono a la familia Ya me dijeron que sí Que ellos quieren que... Que grabe todo Que documente todo Entonces... Pues mañana se la vamos a hacer llegar Y vamos a documentar todo Y pues muchas gracias a Juan y a Isabel Juan es un suscriptor que nos ha ayudado mucho Fue el que nos mandó las ayudas Los pantalones, la ropa De hecho, mandó leche también Si usted sabe de una familia Que tengan una niña, un niño Que esté recién nacido Ahí tenemos todavía la leche Tenemos parte de despensa Y tenemos ropa para niños Y ropa para mujer Entonces... Si ustedes quieren hogarles Si está suscrito O si no está suscrito No hay problema Háganmelo saber en los comentarios Y nosotros nos encargamos de hacerles llegar Esa leche, esa ropa Es ropa de segunda Este... Es para niños Entonces, si usted sabe Si usted sabe, pues háganmelo saber Hay unos comentarios Este... De esa manera De esa manera usted nos... Nos apoyaría Otra manera de apoyarnos Es suscribiéndose a mi canal Y también ayudándonos A decir donde hay alguna familia Que necesite realmente Pues esa leche Alguna despensa Este... Nos hace saber Porque ya hay otros dos suscriptores Que... Que quieren ayudar Este... Pues muy bien A una muchacha Que está en Rusia Ahí en España También Pues un saludo Para todos los de aquí en Hogales Un saludo para todos Para todos los de Estados Unidos A todos los suscriptores A todos los que hacen comentarios Muchas gracias Y Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Gracias